¿Es este el peor mes de enero que ha habido en LEGO Star Wars en los últimos años? Pues chicos, la respuesta desgraciadamente es sí. Lo que pasa es que tengo en mis manos no solo las novedades de la primera parte del año, sino que tengo prácticamente todas. Así que este vídeo os va a gustar mucho porque os voy a enseñar no solo lo que está por venir ahora en enero, marzo, mayo, sino muchas de las cosas que vendrán después. Pero antes, como siempre, os invito a suscribiros al canal para el vídeo cuando queráis, dejar un like, dislike, comentario, lo que os apetezca. Ya sabéis que estáis en vuestra casa de LEGO en español. Una casa que, como sabéis, también tenéis en Telegram, en la que ya somos más de 500 personas charlando y compartiendo cosas al respecto de LEGO todos los días y aprovechando todos los chollos que os comparto cada día. Podéis uniros en el enlace que aparece en pantalla. Y ahora sí, vamos con la lista. Es muy decepcionante. Llevo, de hecho, un par de semanas pensando que LEGO en algún momento sacaría más novedades de enero, pero me ha llegado una lista, un listado de productos oficiales que van a recibir las tiendas a lo largo del año. Y esto es lo que hay. Solo hay dos sets. Estos dos sets que tenéis ahora mismo en pantalla, los que van a ver la luz el 1 de enero. Y como me gusta confirmar mis teorías, he dicho, vamos a ver qué es lo que sacaron en 2023, 2022, 2021. Y aquí lo tenéis. El año pasado sacaron cuatro cosas. El Brickhead, Microfighter, el TIE Bomber y el Battle Pack. Cuatro sets que, si bien no son lo mejor del año, tenemos un Battle Pack, un set, tenemos un poquito de todo. Y si nos vamos al año anterior, si nos vamos a 2022, en 2022 sacaron cinco sets. Nos sacaron los dos paquetes estos de accesorios, la Command Station de los clones y la defensa de Hoth con los rebeldes. Pero es que además de esto nos sacaron el Battle Pack de los Snowtroopers, una maravilla, el Microfighter del Razor Crest y también el ATST de Hoth. Bueno, estos son tres años. Vamos a irnos uno más atrás. Ahora, 2021. En enero de 2021 nos sacaron el Microfighter del Halcón Milenario, un set, Problemas en Tatooine, segundo set, el TIE Fighter pequeñito y el X-Wing pequeñito. Siempre hemos tenido cuatro sets en enero, o tres o cuatro sets, o al menos un set. Este año no. Este año tenemos un Battle Pack, que vale que está maravillosamente bien, tenéis la reseña en el canal, y este Crimson Firehawk de cuatro años o más. Una grandísima decepción para los que somos fans de Lego y estábamos esperando el 1 de enero como todos los años para hacer nuestra compra después de comernos las uvas. Pues no, este año no será así. Lo que pasa es que os traigo más novedades. Porque como os decía, he actualizado la lista con toda la información que tengo. Que como mínimo es código de set, edad recomendada, a veces precio y la fecha en la que va a salir. Así que vamos a ello. Battle Pack que ya tenemos, 1 de enero. Otro Battle Pack mandaloriano, que de este también se ha hablado un poco, 20 euros para el 1 de junio. Y junto con esto en junio saldrán la nave del Skeleton Crew, set 75374, 1325 piezas, 140 euros. Otro set que tengo muchas ganas de ver, que es la batalla entre Paz Vizla y Moff Gideon, set 75386, con 289 piezas y 40 euros. Tiene buena pinta, el Meg de Luke Skywalker, que bueno, pues no tenía ganas, pero ahí está, 16 euros. Y lo que sí que estáis esperando todos, que es el Micro Fighter con el Capitán Rex, con 99 piezas. Ese Capitán Rex que es igual que el del Venator y 12,99 euros de precio. Bastante más aceptable que los 16. Ya veremos si los precios se mantienen, aunque este sí creo que es oficial. Y antes de eso, en marzo, tendremos nuestras novedades de cascos. Ya sabéis que antes los cascos salían en marzo-abril, este año no se me ven por qué, parece que no va a haber cascos. Pero lo que va a haber es casi mejor. Set 75375, el halcón milenario, pensado para edades de 18 años o más, en escala mid-scale, como el Super Destructor, 921 piezas, 80 euros. El siguiente set, 75376, la Tantibi, con 654 piezas, 70 euros, también uno de marzo. Además de estos dos, un R2-D2 con 1050 piezas, set 75379, 100 euros. Y el diorama del abordaje de Darth Vader a la Tantibi, 500 piezas, 55 euros. Muchas minifiguras, si no recuerdo mal la ficha técnica que vi. Eso en cuanto a marzo. Si avanzamos hasta mayo, tenemos confirmación de al menos dos sets. La fuga de Grogu, que será un Grogu, un Jedi y un Speeder, 30 euros, 1 de mayo. Y el diorama de la carrera de vainas, 70 euros, no sé las piezas que va a tener, pero también para el 1 de mayo. Además, en teoría, no sacarán una figura construible de un Droideca, el set 75381, por un precio de 60 euros para el 1 de mayo. Y lo que no he visto en ningún listado, sí que es verdad que son listados de tiendas y esto luego se lo guarda para venderlo solo él en su tienda, es el set 75382, el set UCS del año, que siempre sacan el 4 de mayo, 240 euros de precio, y que en teoría será un interceptor TAI, pendiente de confirmar, podría cambiar, aunque no lo parece. Y ahora ya entramos en terreno de especulación, porque para la parte de verano no tenemos demasiados datos. Tenemos códigos de set, tenemos fechas y tenemos presumiblemente las edades de los sets. Vamos a ver lo que sabemos. Por un lado, sabemos que nos sacarán un Zeta 95, un caza de la república, para el 1 de agosto, 40 euros, no debería ser muy grande, y a partir de aquí ya no tenemos nombres de set. Sabemos que estará el 75389 el 1 de agosto, de ese no sé nada, pero del resto sí, será el 75393, 9596 y 98. Y de esos sets que sabemos que dos serán para edades de 9 años o más, que el 95 es para edades de 6 años o más y saldrá el 1 de septiembre, presumiblemente será el calendario de adviento, y que el 75398 es un set para 18 años o más. ¿Podría ser este el templo Jedi? ¿Podría ser este un MBS más grande? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que saldrá el 1 de agosto y que siendo para 18 años o más, o es un UCS o es un set de display. Y además de esto yo tenía anotado, que esto no sale en la hoja de venta que he visto yo, el set 75399 el templo Jedi para 18 años o más, con un precio de 160 euros. No sé si hay una equivocación y el 75399 es el 98, no lo sé seguro. Pero lo que está claro es que a final de año tendremos mínimo un set de 18 años o más, y varios sets más pequeñitos. En cualquier caso, viendo este listado que tenéis en la web, tenéis en todobrick.com, le podéis echar un vistazo y ahí os dejaré enlaces a todas partes, el año me parece agridulce, no sé muy bien cómo expresarlo. Me gustan mucho las naves mid-scale, me gusta mucho el UCS, pero el resto de sets me están dejando bastante, bastante frío. No sé, chicos, siendo 2024, elevamos 25 años de LEGO Star Wars, esperaba algo un poquito más, no sé, espectacular. Sí que es verdad que la parte de agosto todavía no la han desvelado y no sabemos demasiado. En cualquier caso, aquí te dejo con la reseña anticipada del battle pack de clones contra droides, que desde luego es el único set que merece la pena comprar este 1 de enero en la línea de LEGO Star Wars. Y dejadme en comentarios lo que opináis de este listado, como lo veis, lo veis bien, lo veis mal.